Cámara, la cámara, cámaras, 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 solamente las cámaras, las cámaras solamente, los que tenga cámara que levante las cámaras ahora. No molestamos los que cajeron sus cámaras, por la cámara, 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 cámara arriba, cámara arriba, las cámaras arriba. Al con dos de tres vas a tomar la foto conmigo, ¿ok? Al con dos de tres, sígueme.